Mi nombre es Cartugano, mi alma pito de rosa Pito de rosa, mi nombre es Cartugano Mi nombre es Cartugano, mi alma pito de rosa Pito de rosa, que pite pa' la gana Mi alma pito de rosa Mi asino quiero, que pite pa' la gana Que pite pa' la gana, mi alma pito de rosa Ismael Rosa te piti mini, pato de rosa Pito de rosa Rosa de piti mini, ole 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 Rosa de piti mini, pato de rosa Pito de rosa Pito de rosa Pito de rosa Se la tengo que poner Ole 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 Se la tengo que poner Mi asino no lo he indito Coorelelelelelelelelelelelelelele Mano pito de clavelé Que me dio una semillana Que bonita que me huele Y por la mañana temprano ¡Ole! ¡Como va a te cerrar! Tiene una cinturita que ole ole ¿Qué me parece? ¡Ole! 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 ¿Qué me parece? Tiene una cinturita Ole! ¡Ole! ¡Ole! Tiene una cinturita que ole ole ¿Qué me parece? Tiene una cinturita que ole ole ¿Qué me parece? Aclavé la maceta Ole! Ole! ¡Ole! Cuando se empiece Tiene una cinturita que ole ole Cuando se empiece Tiene una cinturita que ole ole Cuando se empiece Tiene una cinturita que ole ole ¡Ole! 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 ¡Como va a te cerrar! ¡Vamos la nota! No quiero al pozo Mi alma lo tira el pozo No tira el pozo Gracias que me diste Mi alma no tira el pozo No quiero al pozo Yo no quiero al pozo De mi alma aquí tengo un pozo ¡Ay, qué me pensado! ¡Pero que lo tuve! ¡Ay, qué me pensado! ¡Pero que lo tuve! ¡Ay, qué me pensado! ¡Pero que lo tuve! ¡Ay, la cabeza!